Música Verdes como los llanos eran tus ojos Verdes como dicen que es la esperanza Verdes como la mar cuando en las tardes Hunde el sol su postre rayo de grana Música Verdes como los llanos eran tus ojos Verdes como dicen que es la esperanza Verdes como la mar cuando en las tardes Hunde el sol su postre rayo de grana Y eran así dos lagos muy serenos Puse en ellos la nave de mi vida Y en el frío arenal de tus despegos Se ahogaba la ilusión de cada día Música Hoy que los dos estamos lejos lejos Cubierta nuestra faz por la mentira Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo faro que alumbró mi vida Hoy ya puedo gritar que eran tus ojos El solo faro que alumbró mi vida Música 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 Música